Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Mumeros voluntarios de San Arate fueron informados de un accidente de tránsito en el kilómetro 50 ruta al Atlántico. Al llegar al lugar se encontraron con un camión blanco con número de placa C-79-2BWS que transportaba verduras, el cual se empotró en un paredón. Se le brindó atención prehospitalaria a un menor de 13 años, quien presentaba aleraciones y posibles fracturas en el fémur derecho. Fue estabilizado y trasladado hacia el hospital de Guastatoya. Los demás tripulantes del camión resultaron con crisis nerviosas y golpes leves. Se dirigieron a la ciudad para Puerto Barrios.